Este miércoles en Cultura Rock, el rock nacional estará representado por la banda de hard rock caraboveña Revolver. Conoceremos a los nuevos ACDC, la banda australiana Airborne. Angie estará entrevistando a las y los valientes, esto y mucho más en... ¡Cultura Rock! Miércoles, 11 de la noche. Debe sonríe contigo.